¿Qué es el plan Comunitario de la Comisión de Convivencia? ¿Qué pasan a ser, además de este que ha seguido y continúa, también generar maneras alternativas de consumir? Quizás principalmente ese es uno de los objetivos, que el consumir no implique necesariamente tener dinero. Consumir puede ser, bueno, es otra manera, darle más importancia al valor de uso que al valor de cambio. Eso sería otro de los objetivos y quizás otro sería reciclar. Para mí me interesan los juguetes para mis hijos. Es una cosa muy buena, muy buena para la gente. Si, por ejemplo, no tengo algo, que el otro tiene algo, vamos a cambiar. Y también hacemos una relación amigos. Bueno, está bien, conoces a los vecinos. Mira cuántas cosas llevo, ¿eh? M'han una nueva, voy a un descubrir. Y, bueno, la idea es eso, intercanviar, traer cosas, en este caso es roba, básicamente, pero por eso, para renovar el armario y, bueno, y hacer también una mica de vida social. Intentar evitar el tema del consum masivo, porque al final, bueno, tampoco es que estigui en un momento muy bollante y se ha de encontrar recursos, ¿no?, también, por otras vías de funcionamiento. Bueno, supongo que es llegar a un pacto, ¿no? Si hay algo que le interesa lo que tú tienes y tú te interesa lo que la otra persona tiene, a veces son cosas que dan más valor o menos valor, dependiendo de, pues, de l'objecte, ¿no? No sé, unas sabates menos utilizadas o, no sé, un jersei que veus que está en más buen estado, pues, el valor lo tienes tú, efectivamente, sí, sí. Activamente, los mercadillos eran 4 grados, para gatos, o sea, había un nivel, como muy, 8 o 9 taulas, y ya veus toda la taula que hay aquí. Yo creo que es la crisis que también hace mucho. Abans siempre era gente gran, ahora ya hay mucha gente joven. Y lo que es muy importante, ya, que hará cuestión de un año, es que venen nenes. Venga, ala, adiós. No sé si funciona molt o poca d'altres ciudades. Aquí a Barcelona, en concret, sé que están teniendo, bueno, no més cal veure aquest mercat, però que están teniendo mucho éxito, ¿no? Y también, yo creo que ya no es una cuestión de necesidad únicamente de una situación de crisis que evoqui a la gente a esta situación de intercambio. Aquí la gente no va a intercambiar per supervivencia, ¿sabes? És a dir, sinó que la crisis mateixa posa en tal judici o en dubte justament la qüestió de l'intercanvi de diners per objectes. O també, jo crec que genera una altra forma de relacionar-se entre les persones, ¿no? Les persones es relacionen a un altre nivell quan no hi ha diners. És una altra relació més de tu a tu, més personal, no sé, té uns altres valors, aporta unes altres sensibilitats a la relació, ¿no? Entre intercanvi, no sé. Entre intercanvi, no sé.